La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios, de la mano del Pastor Walter Escalante. Darle la gloria a Dios significa simplemente reconocerlo. Significa entregarle a Él, atribuirle a Él las obras que Dios hace, darle la gloria a Dios. No es decirle gloria, es entender que Dios hace todas las cosas y que aquellas cosas que tal vez estamos esperando, las que debemos hacer, que Él las hace, que Él las puede hacer. Darle la gloria a Dios es darle el lugar que le corresponde. No es simplemente una cuestión de palabras, es decirle, Señor, vos sos el que hace todas las cosas. No es una palabra más, son algunos, hasta podría decirle, algunas estrategias espirituales, enteniéndose bien lo que estoy diciendo. Cuando usted tenga algún conflicto en su oración, cuando tenga una dificultad para orar y para acercarse al Señor, para encontrarse con Él. Cris, me haces callar a los niños, ¿no? Simplemente dedíquese a darle gloria y a decirle santo. Si solamente limita su tiempo de oración a eso, cuando esté trabado en dificultad, empiece a decirle santo, 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 santo. Entregando su vida, pidiendo perdón por sus pecados, poniéndose en sus manos, santo, 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 te doy la gloria. Te doy la gloria, vos sos digno. Se terminaron las trabas, el cielo se abre, el Señor se derrama, su mano empieza a tocar y a bendecir. Denle la gloria a Dios. Hay un, es un secreto en la Biblia, en el, en Isaías capítulo 6, a veces algunas cosas se nos pasan por alto, pero dice, no le voy a ir, no le voy a hablar de eso, solamente para que tomen en cuenta estas palabras que le estoy diciendo. Dice, conforme una revelación que hay en el libro de Hebreos, dice que los ministros de Dios son los que constantemente están en su presencia, diciéndole santo, santo, santo. Eso es lo que trae, lo que abre el cielo sobre su vida. Los ministros de Dios, las llamas de fuego, que en su presencia le dicen santo, 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 y ahí el Señor manifiesta su poder. Otro día le explico eso, si quiere. Dios obra a través de su pueblo, prepárese para que Dios use su vida para bendecir a otros. Acompáñame en la Biblia, por favor, Mateo capítulo 17, tomando unos conceptos que compartimos la semana pasada, solo que la misma historia en otro pasaje, partiendo de ahí mismo, quiero compartir algunas cosas que el Señor me estuvo hablando en estos días, ayer, más que nada durante el día, para que entendamos qué es lo que Dios quiere con nosotros, por qué Dios manifiesta su poder, algo de eso habíamos hablado el domingo, y qué es lo que espera Dios de nuestras vidas. Estamos viviendo tiempos complicados, tiempos agitados, pero hubo, por ejemplo, una situación hace dos días atrás, donde mataron a dos chicas acá nomás, lo habrán visto, si ven la tele o leen o el diario o hacen algo, se habrán enterado que salió por todos los diarios, acá en Censabello y casi en Calchaquí, en un boliche, y ahora mismo las están velando acá en la esquina, así que estamos bien rodeados por la situación. Tengo que averiguar bien, porque me dejaron, no me lo dejaron en claro, pero creo que una de ellas es hija de una mujer que viene muy periódicamente a la iglesia, no estoy seguro todavía, no me dieron mucha información al respecto, pero de esas cosas, ahora quiero mostrarle y demostrarle también que de esas cosas nosotros tenemos carga de responsabilidad y que tenemos que estar atentos. Hay alguna corriente en la iglesia, cada tanto me encuentro con alguno de esos, hace poco un amigo me vino con lo mismo, y en una clase, el año pasado, en una charla que le invité a dar, le dijo a un grupo de hombres que no había que escuchar radio, televisión, no había que leer los diarios, porque eso solamente trae negatividad. Y lo dejé pasar, porque estaba, no lo voy a interrumpir con un detalle así, en medio de una charla, lo dejé pasar, pero no es así, no es lo que Dios quiere, porque eso nos lleva solamente a vivir aislados del mundo, de un mundo que está en crisis y que necesita, como dice el libro romano, es la manifestación del pueblo de Dios. ¿Cómo nos vamos a manifestar? ¿Cómo vamos a mostrar? Si no nos enteramos de lo que pasa. Si usted está encerrado en su casa, en su vida, en su mundo, en su ombligo, no se entera de lo que pasa, ¿cómo va a salir a asistir, a manifestar el amor de Cristo viviendo estas situaciones? Esto que le voy a decir ahora, pensaba meterlo encajado en medio del mensaje, pero ya que estamos, me envalo y aprovecho, se lo mando todo ahora. No le voy a dar una herramienta para combatir la inseguridad ni para decir que con lo que yo le voy a decir ahora, se terminan los conflictos en nuestro país, pero, dos chicas de 16 años. Cuatro juntas eran las que estaban. Le vuelvo a repetir, 16 años. A las seis de la mañana, las mataron a quemarropa a la salida de un boliche. Ahora, escuchen, y no me tilde de nada. ¿Qué hacían dos chicas de 16 años en un boliche a las seis de la mañana? Por eso digo, no me tilde de nada, no me acuse de nada, no me mire como bicho raro que no lo soy. Nosotros pertenecemos, como hablaba con Juan hoy, estamos metidos dentro de un mundo y no podemos ser tan distintos como mostrarnos un aspecto distinto, mostrarnos bichos raros. Pero, ¿dónde está la familia conteniendo a esa chica? ¿Dónde está la familia dándole límites, poniendo límites, dando disciplina? ¿Dónde están los padres ahí evitando que hagan algunas cosas? Y claro, aguantarse los berrinches, los líos, las ofensas, las discusiones, los golpes en las puertas. Todo lo que a mí también me pasa con mis hijos. ¿Dónde están cumpliendo el papel realmente de criar y educar, no solamente alimentar? Decía que no le voy a dar un plan para evitar la inseguridad o la violencia. Pero, una chica que en vez de estar ahí estuviera en la iglesia, una familia que en vez de estar metida en sus problemas se acercara a Cristo, una familia que empezara a vivir con principios cristianos, no llegaría a esa situación. A excepciones, siempre. No es que alguien está libre de que pase, a cualquiera le puede pasar. Pero si en vez de estar ahí estuviera en otra formación de vida, no hubiera llegado a esa situación. Entonces, es nuestra responsabilidad. Es nuestra... Esto va a ser fuerte. No, es nuestra culpa. Las cosas que pasan en la sociedad. Dicen, dicen los analistas políticos que cada país tiene gobierno que se merece y que los electores, los ciudadanos al votar, somos los responsables de los gobiernos que ponemos y nosotros somos los responsables de quienes elegimos. Bueno, nuestras decisiones dirigen nuestros destinos. Nuestro gobierno, nuestras vidas, nuestras decisiones también pueden cambiar una sociedad. ¿Dónde estamos? Al ser mi hijo, aproveché la situación, siempre me encontraron una excusa. Pero para comentar esta situación en medio, le digo, ¿entendés por qué te pongo tantos peros cuando empezás a cacarear con que querés salir? ¿Entendés que no es que estoy desconfiando de vos? Ese mambo que se ponen todos los pibes enseguida. No, pues yo no hago nada. ¿Y quién te dijo que hagas algo? Yo no estoy diciendo que estas pibas hicieron algo. Salieron del boliche a la puerta y las masacraron, las sacribillaron. Una tenía nueve tiros encima. Podría decirte por qué estaba saliendo con un hombre mayor, por qué la familia se lo permitió. Un montón de cosas podría decir. Pero el punto es, reduzcamos la situación. A ver. Dios nos manda criar, formar, educar, corregir, disciplinar. Para formar vidas. Si un hijo es rebelde, la culpa es de los padres. No me venga con otro cuento. Aunque igualmente siga siendo rebelde, la culpa es de los padres. Porque no quiere o porque no se anima o porque tiene miedo de que lo rechace, de que no le hable, de que se ofenda. ¿Qué prefiere usted? ¿Un hijo muerto o un hijo que no le hable? Sencillo. Mateo, capítulo 17. Versículo 1. Seis días después, Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan. Algunas de estas cosas las hablé el domingo pasado, las voy a repetir, pero para ir hacia otra parte de ahí quiero hablar. Seis días después, Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan, su hermano, y los llevó a parte de un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. La gente, esta gente y nosotros necesitamos que Dios se haga visible, visible en una forma figurada. Dios se haga presente en medio de su pueblo. Lo que le cantamos cuando le damos gloria, cuando lo adoramos, cuando venimos a él, todo ese tiempo que hace que usted se sienta bien. Capaz que no le pasan cosas o demasiadas cosas, pero se siente bien, se siente paz, siente un amor que lo envuelve, o siente hasta un calor que lo está envolviendo, acercando. Esas cosas, la manifestación de Dios, la manifestación de Dios que es la que transforma la vida, es la que sana los cuerpos y los corazones, es la que cambia las mentes. Cada encuentro con Dios transforma nuestra mente y nuestra visión de gloria en gloria ante cada manifestación de Dios. Dice la palabra de Dios, somos transformados. A veces somos muy, muy, muy duros para entender algunas cosas y peleamos y hacemos guerra espiritual y nos pasamos haciendo conflictos y hacemos un montón de cosas. Cuando usted se dedicara a adorar a Dios, acercarse a él, a buscar su presencia, cuántas cosas mucho más fáciles sucederían. Mucho menos tendría que pelear si solamente se dedica a adorar a Dios. Un instante en su presencia puede sanar los cuerpos, cambiar las mentes, transformar la realidad, transformar una casa, un pueblo, una sociedad, una nación toda, un momento en su presencia. Anoche estábamos, me vine mal hoy, no sé, me agarró acá, yo estaba re tranquilo. Sube y me agarró la cosa acá. Anoche estábamos en un tiempo de manifestación gloriosa de Dios. El Señor se movía, tocaba las vidas, había algunos quebrantados, llorados, tirando en el piso. El Señor obra. Usted tiene que entender que no hace falta en esos momentos que nadie le dé una palabra, que nadie le ponga la mano. No hace falta nada. Hace falta que Dios se mueva. Dios hace todas las cosas. Después llega a su casa, se encuentra con que pasó tal cosa, me siento así, se me fue aquello. Cosas que pasan solamente por estar en la presencia de Dios. Y estaba en medio de la administración y adorando y cantando y orando y esperando. Escuchá. Y veo, Ujieres charlando, Ujieres matándose de risa, otros ahí entrando y saliendo de la puerta, otros con su celular. ¿Por qué no se dejan un poquito de eso? ¿No? Los mismos que después, los mismos que después, tengo problemas, no sé qué me pasa, tengo problemas en mi trabajo, mi jefe no me paga, la clienta que le hice el trabajo no me quiere pagar lo que le hice, ya le hice el 50%. No puedo salir de las deudas. Los mismos, ¿eh? Los mismos. Los mismos. Un momento en su presencia transforma las vidas. Necesitamos la manifestación de Dios. Ustedes, yo, necesitamos la manifestación de Dios. Este pueblo, esta gente, esta sociedad necesita la manifestación de Dios. ¿Sabe qué significa? Que él demuestre que está en medio. Nada más. Durante mucho tiempo, algunos que son de mi generación en la iglesia, crecimos con conceptos cerrados. La gloria, la unción, la presencia, el poder, la caída, la risa, el llanto, el revuelco. Pensando que todas esas cosas son la manifestación de Dios. Esas cosas son señales. Le voy a decir más correctamente. Esas cosas son manifestaciones físicas ante la presencia de Dios. Eso no es Dios. Que una persona se caiga al piso no es Dios. Es que la persona, sus emociones son afectadas y se cae o no, o se tira. Que empiece a reírse no es Dios. Es algo en su vida, en su interior, que lo hace reaccionar, que se ponga a llorar no es Dios. Son manifestaciones emocionales a la presencia de Dios. ¿Entienden lo que le quiero decir? En eso bendigo a los eslavos, los americanos, los alemanes, todo eso que son fríos como un témpano. En eso los felicito a esa gente. Mi primer pastor, tipo más seco, frío, que ese no existía en la tierra. No, no debe existir. Su momento, yo recuerdo, me formé con ese hombre. Yo era ministro de alabanza y lo veía en los momentos de adoración. Lo peor, lo más fuerte que usted podía ver de ese hombre adorando a Dios era, miren, me pongo de costado para que me vean. Lo más terrible, cuando usted veía que ese hombre decía esto, ya el cielo se cayó acá. Mire bien, levantaba los talones. ¿Se ve? ¿Se llega a ver? Así, así. Una mano levantada en posición. Sí, parecía que estaba Heidtler. Una mano levantada, la otra en posición de... Y usted lo veía al ruso, talones levantados, mano extendida, las lágrimas le caí, le caí, le caí, le caí. Pero esa gente, que al no permitirse dar lugar a algunas manifestaciones emocionales, permitía que el Espíritu de Dios obre en su interior, obre en su interior. Le voy a decir, es que malo que está hoy, pastor, no sé qué pasa. ¿A cuántas personas usted vio caerse al suelo, revolcarse, reírse, levantarse y hacer lo mismo? ¿Vio a ser más malo? ¿A cuántas personas vio cambiar? Porque se cayó al suelo y se rió o lloró en la presencia de Dios. ¿Dice la Biblia algo a ese respecto? ¿Cuenta la Biblia alguna historia de gente que se cayó ante la presencia de Dios? Les pregunto Si Una ocasión Una ocasión cuentan Una ocasión No le estoy hablando de un ministro Que fue Ezequiel que quedó postrado en el piso Durante no sé cuánto tiempo Durante la gloria de Dios No le estoy hablando de él Le estoy hablando de los soldados Que fueron a apresar a Jesús Todo un grupo de soldados Llegaron ahí buscándolo Porque Judas los mandó Entran al monte Estaban todos orando Se acercan Jesús les da el famoso beso Porque ahí sale la costumbre Mangélica de darse dos besos Porque si se da uno Usted es un traidor como Judas Por favor Cambie su cabeza De ahí sale Le interese De ahí sale la costumbre De los dos besos De ahí Bueno, amén Entonces cuando le da el beso Los soldados saben Van todos ante él Y dice ¿A qué buscás? Le dice Jesús A Jesús Nazareno Yo soy Podría tener que acá detenerme A hacer toda una Podría predicarle dos semanas Sobre lo yo soy Pero entienda esto nada más La expresión yo soy Es la manifestación De la divinidad Cuando Jesús decía yo soy Cuando Dios dice yo soy Cuando Moisés le dice ¿Y quién diré que me manda? Dios le dijo a Moisés Tú le dirás yo soy Me envía O sea No hay poca cosa No te está diciendo el carnicero Yo soy Es el nombre Manifestación El poder Completo De Dios Manifiesto Presente Que se está haciendo real Ahí en el lugar Jesús dijo yo soy ¿Y qué pasó? ¡Prum! Al mejor estilo Freison Se cayeron todos los soldados O sea Todo juntito Porque en la época Freison era así Todo juntito Se levantaron No están ahí todavía Los soldados se levantaron En algún momento ¿Qué hicieron cuando se levantaron? A que usted no sabe Se llevaron presos a Jesús ¿Qué cambió el yo soy? La manifestación de Dios La experiencia con la presencia de Dios El poder vivo de Dios Es medio nuestro Dios hablándome Yo sintiendo a Dios No es para Pasar esos tremendos momentos Solamente en su presencia Y olvidarme del mundo Son para Hacer algo más Lucas 4 18 19 Los textos Los versículos Lema de nuestro ministerio De nuestro llamado y visión Dice Lo pongo en sintonía Si no conoce la historia En el momento que Jesús Entrando a una ciudad Entra a la sinagoga Y cuando entra a la sinagoga Como era un maestro religioso Eso era Jesús Los líderes de la sinagoga De ese lugar de estudio judío Lo ven Lo conocen Maestro religioso Lo invitan Como se hacía en la época A que este maestro Este rabino Jesús De una palabra Se le entrega un rollo Para que lo que hacía Los rabinos Era leer un texto Y predicaban Daban su visión Su interpretación De lo que estaban Leciendo en esa historia Cada uno Estaban buscando Revelación de Dios Y había distintos maestros Con distintas revelaciones Hoy estoy haciendo Un seminario de teología Distintos maestros Con distintas revelaciones Por eso Jesús dice Cuando están discutiendo Entre otras cosas Dice Mi yugo fácil Ligera mi carga Está diciendo Mi visión Mi revelación La manera en que yo Interpreto las escrituras Es fácil La carga que yo les pongo Es simple Es síganme Los otros ponían Obligaciones Prohibiciones Un montón de cosas Como algunos de ahora Quieren meter un montón de cosas Entonces le dan Y dice Lucas Que se le fue entregado El rollo de Isaías Jesús toma El rollo de Isaías Quiere que se la haga completa Lástima que ya saque El talí de acá Se pone Jesús el manto En la cabeza Y empieza a leer Y dice El espíritu del Señor Esto es Isaías Capítulo 61 El espíritu del Señor Está sobre mí Por cuanto me ha ungido Unción Gloria Presencia Manifestación Poder de Dios Libros de Benigín Libros de No me acuerdo el nombre De Churruarín El precio de la unción El poder de la unción El llamado de la unción La unción Están todos libros De la época de los 90 Tremendo la unción Me ha ungido Jesús fue ungido Para 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 La unción Tiene un propósito Y el propósito No es Caerse Llorar Reír Saltar Bailar Dar vueltas Danzar En el espíritu La unción Es para Para Cumplir la obra De Dios La unción Es para Un propósito Específico De sanidad De restauración La unción Es para Abrir los ojos De los ciegos Para sanar Los quebrantados De corazón Para dar buenas nuevas A los pobres La unción Es para Manifestar La presencia De Dios A un pueblo Que no lo conoce Me ha enviado Para Dar buenas nuevas A los pobres Durante mucho tiempo La iglesia Se equivocó Con esto Y pensaba Que el evangelio Era para Los pobres Pero la unción Y el evangelio No es para Los que les falta Plata Es para Los que les falta Plata Y para Los que les sobra Las buenas noticias No son para Los enfermos Es para El enfermo Y para El vivo Y para El sano Perdón Porque si no Estaríamos Haciendo solamente Justicia social Política social Asistencialismo Eso no es el evangelio Eso no es Cristo Eso no es La unción La unción La manifestación De Dios Es para Que Dios Se muestre Para que el mundo Lo vea Y al verlo Tomen una decisión Como dijo Poncio Pilato ¿Qué haré con Jesús? Se le presenta Una decisión Y que cada uno Decida Qué va a hacer Con Cristo Pero tienen que saber Tienen que saber Que hay un camino Que hay una salida O que hay un camino Y una perdición Tienen que saber Que Jesús vino Para dar buenas noticias Buenas noticias De salvación Tienen que saber Que así como hay Buenas noticias De salvación Hay otras noticias De condenación Infierno Tienen que saber Que hay Una salida Algunos piensan Ahora con este caso Que pasó Y cómo le vas A hablar de Dios A esta gente Y si es un garrón Yo tuve experiencias Así Le puedo asegurar Que es muy difícil En estas condiciones Hablarle de Dios A una persona Que no lo tiene Es muy difícil Porque lo primero Que le dice Es ¿Dónde está Dios? Es muy complicado Distinto es Cuando es un creyente La semana pasada Ya no hace tanto La semana pasada Murió en un accidente Un chico Al cual yo conozco Desde que nació 22 años 22 años Murió en un accidente Tonto En su casa Toda su familia Creyente El creyente Ministro Músico Su padre Músico También El que le enseñó A tocar la batería A mi hijo Es el padre De este chico Y murió en un accidente Tonto Revolucionó La iglesia Y los amigos Y todas las iglesias Y todos los cristianos Que se empezaron A diseminar Por otras iglesias Todo el mundo Revolucionado Hoy Hoy El padre De este chico Una semana después Escribe una carta así Que no entiende Que lo que duele Lo que le duele Ver su cama vacía Pero dice Hijo Espero el momento De estar tocando Con vos Adelante de la presencia De Dios Es distinto Es más fácil Con la angustia En su corazón Con el dolor En su corazón Dice Espero el momento En que pueda estar Tocando con vos El padre toca la batería El hijo toca el saxo Estar tocando juntos En la presencia de Dios Tiene un entendimiento Distinto Pero estas mujeres Estas madres No tienen ese entendimiento Usted va a hablar de Dios Y le escupe la cara Y tiene razón No es que se lo merezca O que uno lo merezca O Dios lo merezca El dolor Es muy difícil De tolerar Entonces Así como se habla En la política De tantas otras cosas Como se dice De las cárceles En vez de estar Edificando cárceles Haga escuela Porque es más barato Hacer escuela Que hacer cárceles Es verdad Del mismo modo En vez de comerse un garrón Y hablarle de Cristo Para que le dé consuelo Porque otra palabra Más que esa No le puede hablar No le puede hablar De vida, esperanza Salud, sanidad Restauración Lo único que le puede decir A una mujer En esta situación Es consuelo Dios te da consuelo Y se termina Y se termina la predica No le hable otra cosa O nada Simplemente al lado De dando compañía Nada más que eso No se le ocurra decir Dios conoce los misterios Dios tiene sus planes Dios es soberano No digas aburradas Que lastiman más El corazón de la gente Solamente puede decir Dios te da consuelo Acercate a él Y dejar que Coma cero que le diga No sería más fácil Hablarle antes No sería más fácil Hablarle de Cristo antes No sería más fácil Que esas chicas Estuvieran en una reunión De jóvenes antes No sería más fácil Que esa familia Se acercara a Cristo antes No sería más fácil Que en vez de estar mirando Nuestra necesidad Nuestro conflicto Nuestro problema Nuestra crisis Oh Deben estar encerrados En la presencia De Dios Adorando No sería más fácil Ir a buscar Aquellos que están así Y decirle Vení Hay una salida Hay una esperanza La unción de Dios La presencia de Dios Es para Dar buenas noticias A los pobres No es para Quedarse encerrados Porque miren lo que le dice Saltando toda esa parte Que ya lo conoce Porque es nuestro lema Atrás de César Está en el cartel Dar buenas noticias A los pobres A sanar a los quebrantados De corazón A pregonar libertad A los cautivos Vista a los ciegos A poner en libertad A los oprimidos Y a proclamar El año agradable del Señor Todo esto Con toda esta lista Usted tiene una Una radiografía De la sociedad Una radiografía De la sociedad Gente con su corazón Quebrantado Partido Destruido Gente que vive En esclavitud Gente que vive En cautividad Gente que está oprimida De todo tipo Hay gente oprimida Por su trabajo Hay gente oprimida Por su familia Por sus hijos Por su esposa Por su esposa Ni que te hablar Hay opresión De todo tipo Es una radiografía De la sociedad Por eso Vino Jesús Para Usted se Pueda manifestar A otro Miren lo que dijo Inmediatamente De eso Versículo 13 Aquí les aparecieron Moisés y Elías Hablando con él Entonces Pedro Le dijo a Jesús Señor Bueno es para nosotros Que estemos aquí Ese Pedro Es el El cristiano Que en la presencia De Dios Se queda Es lindo Sí Tiene razón Lo que dice Bueno es que estemos aquí Sí es verdad Es bueno Ahora Jesús ¿Qué le dijo? Esto es lo que hablamos El domingo pasado Jesús ¿Qué le dijo? Sí Pedro Quedémonos aquí Oh Pedro Ven al monte Cada mañana Cada momento Quedémonos en este lugar Oh Pedro Hagamos la enramada No el que La enramada Lo dijo Pedro Jesús ni le contestó Jesús tiene cosas Más importantes Para decir Y una visión Que uno no tiene Nosotros nos falta Entendimiento De cuál es el propósito De Dios Creemos que Dios Viene a servirnos Sanarnos Prosperarnos Bendecirnos Y Dios no viene a eso Hoy leí algo De casualidad Esas casualidades Hermosas de Dios No recuerdo Quién fue que escribió Ahora se me fue Pero dice Dios No nos manda A ser Discípulos Dios nos manda A hacer Discípulos Entiende la diferencia ¿No? Y creemos que alcanzamos La meta cristiana Siendo Discípulos ¿Qué significa ser discípulo? Estar en la iglesia Ser un discipulado Aprender la Biblia Tener Empezar a crecer Su formación personal Crecimiento Edificación personal Tener un ministerio Cualquiera que sea Cualquier ministerio Soy discípulo de Cristo Meta No señor Jesús No nos mandó No nos llamó Para ser discípulos Jesús nos llamó Para Hacer Discípulos Y pero Hacerlos para qué Si él no los manda a hacer Para que esos Sean los que hagan Nuevos Discípulos La visión de Jesús Es geométrica Se llama en matemática Progresión geométrica Es una multiplicación Constante De 2 a 4 A 8 A 16 A 32 Esa es matemática No es geométrica Bueno Más o menos Si hago la geométrica No me va a salir 2, 4, 16 Y ahí me quedé Ya no sé cómo Creo que 132 Me parece Pasaron muchos años Esas cosas La opción No es para Encerrarnos La opción Es para Hacer Para salir Cuando le dice Qué bueno Es que estemos aquí Hagamos una enramada Para ti Para Moisés Y para Elías Y siguen hablando Versículo 5 Mientras él aún hablaba Una nube de luz Los cubrió Y hay aquí una voz Desde la nube Que decía Este es mi hijo amado En quien tengo complacencia A él Oír La unción La presencia La manifestación Es para que usted Escuche Presta atención Oír Significa Parar la orejita Oír Presta atención A Cristo Usted escuche A Dios Que no escuche Cualquier otra cosa Que no escuche Cualquier visión Revelación Que no escuche Cualquier doctrina Extraña Que andan por ahí Que escuche A Cristo Que no se cuelgue Ni con el religioso Ni con el liberal Que escuche A Cristo Y que escuche Lo que Cristo Tiene para decirle Que tiene muchas cosas Para decir La manifestación Es para que usted Sepa Que él está Nada más Vienen Tantos versículos A mi cabeza En este momento Primera reyes Capítulo 18 Voy a hacer breve Todos los capítulos Y voy a resumir En dos 18 y 19 En dos o tres Palabras Luego de que Elías Tiene su gran Batalla Con los Cuatrocientos Con los ochocientos Profetas De Baal y Acera Y los destruye A todos Mediante el poder De Dios Manifestó Dios Su poder El pueblo Supo que había Había un Dios La manifestación Es para que el pueblo Sepa La manifestación Es para que yo escuche La manifestación Es para que otros crean Después que el pueblo Supo La reina Lo amenaza Al profeta Y le manda Unas palabras Le manda Le mandó un whatsapp Diciéndole negro Te queda poco de vida Y Eliseo Versículo 1 De capítulo 19 Dice Viendo el peligro Prestando atención Al problema Prestando atención A la amenaza Deteniéndose en la acusación No se enganche No se cuelgue No le de bolilla No le preste atención Al que lo acusa Al que le trae palabras negativas Al que dice que le va a hacer algo Al que dice que le va a pasar algo No crea No escuche Solamente escuche a Cristo El burro este Se fue Se escondió Y se metió en el desierto Y se metió en una cueva Recuerdan que si A ver si recuerdan La palabra cueva En la Biblia En el hebreo Significa Amargura Cuando se encierra Se amarga Y se metió en una cueva Ahí a llorar Encima Ese no era judío Ese era argentino Porque se metió a llorar Ahí adentro Y empezó a decir Yo Solamente yo Yo soy el único Todos me vienen contra mí Todos me quieren matar a mí Solamente yo quedé Yo soy el único Que te sigue Ese era argentino Se cree el centro El ombligo del mundo El tipo Termina el capítulo Cuando Dios le dice Viejo No sos el único Hay como 700 más Así que dejate en bromar Ponete a hacer Y dice En la mitad de los Un poquito más abajo Debe ser por el 5 o 6 Por ahí Empieza a ver una manifestación Estando Elías encerrado en la cueva Y dice He sentido un vivo celo Por Jehová Dios de los ejércitos Porque los hijos de Israel Han dejado tu pacto Han derribado tus altares Han matado a espada A tus profetas Y solo yo he quedado Y me buscan Para quitarme la vida 11 Ahí está Dios le dijo Sal fuera Le dice Dios Elías Sal fuera Ponte en el monte Delante de Jehová Y aquí Jehová que pasaba Pasaba Y un grande Y poderoso viento Que rompía los montes Y que robaba las peñas Delante de Jehová Todo empezó a temblar Todo empezó a sacudir Una tormenta Un terremoto El piso se te mueve Vos empezás a sentir Tu corazón que vibra Y dice Ah Mire que yo veo cada uno Acá al frente Que me imita Mire como sigue Esa frase Pero ¿Qué dice? Jehová no estaba ¿Dónde estaba Jehová? Jehová pasaba Pasaba Pasó por ahí Al pasar el Señor Manifestación De la presencia de Dios Todo tembló Todo se sacudió Entonces Y tras el viento Un terremoto Pero Jehová No estaba En el terremoto Dale Y tras el terremoto Un fuego Pero Jehová No estaba En el fuego Y tras el fuego Un silbo Un silbo Apacible Y delicado Trece Y cuando oyó Elías Cubrió su rostro Con su manto Y salió Y se puso A la puerta De la cueva Y aquí vino Y a él una voz Diciendo ¿Qué haces Aquí Elías La manifestación De la presencia de Dios No era la presencia de Dios Solo era una muestra De que Dios estaba La manifestación De la presencia de Dios Era para Que Elías hiciera algo Si la manifestación De la presencia de Dios No trae una transformación A tu vida No sirve Esperen Quiero buscarle Cual es el versículo Que lo voy a leer ahora Volví al El 10 Antes de la manifestación De la presencia de Dios Dice Elías dice Cuando el Señor Le pregunta ¿Dónde estás Elías? ¿Cuántas veces Te preguntará Señor ¿Dónde estás Juancito? Fue sin quererlo El primer hombre Que me salió Dice He sentido Un vivo celo Por Jehová Dios de los ejércitos Porque los hijos De Israel Han dejado tu pacto Han derribado Tus altares Y han matado De espada A tus profetas Y solo yo he quedado Y me buscan Para quitarme la vida La manifestación Dios le habla Dios se muestra Dios le vuelve A preguntar ¿Dónde estás Elías? Versículo 13 En el 14 Responde Elías ¿Está el 14 ahí? Ponle el 14 ¿Sí? Yo lo voy a leer El versículo 11 Usted lee acá El versículo 14 Yo lo voy a leer El 11 ¿Sí? Él dijo Sal fuera En puente En el monte Delante de Jehová El 10 Perdón He sentido Un vivo celo Porque va Dios De los ejércitos Porque los hijos De Israel Han dejado Tu pacto Han derribado Tus altares Han matado A espada A tus profetas Y solo yo he quedado Y me buscan Para quitarme la vida ¿Cuál leí? El 10 Después de la manifestación De la presencia De Dios Elías vuelve a decir Exactamente Las mismas palabras De antes De la manifestación De la presencia De Dios Por eso Dios Sin más vueltas Le dice Negro Agarrá tu equipaje Volvete para tu casa Buscame otro Porque vos Para esto no vas ¿Por qué? Porque la manifestación De la presencia De Dios En Elías No produjo Ningún cambio Siguió encerrado En su crisis En su conflicto En su fracaso En su mediocridad Siguió mirando Solamente su problema En lo que le faltaba Si la manifestación De la presencia De Dios En vos no provoca Un cambio No sirve No sirve de nada Temblar Llorar Reírte Sacudir No sirve de nada Transpirar Tirarte al piso Rodinciarte Acostarte No sirve de nada Si eso no provoca Un cambio En tu vida Dios tiene Cosas Para decirnos Dios tiene Cosas Para hablar Volvemos ya casi Terminando Mateo 17 5 Este es mi hijo Amado En quien tengo complacencia A el oír Versículo 6 y 7 Al oír esto Los discípulos Se postraron Sobre sus rostros Y tuvieron Gran temor La manifestación De la presencia De Dios Provoca un cambio En tu vida Debe provocar Temor De Dios La llave Para la sabiduría Proverbios 1 7 No lo cambies Es el temor De Dios La llave Para salir De sus problemas Es el temor De Dios Para su edificación Personal Para el crecimiento Es el temor De Dios Tuvieron temor De lo que estaban Viendo Eran candidatos A la transformación Eran candidatos A la bendición Elías no Elías Fuiste A Elías lo echó Dios lo echó Hay un texto Muy fuerte Muy fuerte Unos versículos Más adelante De lo que leí Donde Dios Donde Dios le dice Elías Andate por el camino Que viniste Andate a tal y tal tierra Ungí a tal rey Y tal cosa Y vas a encontrar A un fulano Que está Arando 12 Yuntas de bueyes A Eliseo Hijo de Zafat Búscalo Porque a ese Lo vas a ungir Por profeta En tu lugar Por profeta En tu lugar En tu lugar En tu lugar Cuando la manifestación De la presencia De Dios No te cambia Dios te reemplaza Porque no es que Dios No sirva Sos un cabezaduro Que estás mirando Yo me lo imagino Elías ahí Y solo yo He quedado En serio Me lo imagino así Caprichoso Berrinchero Pataleando Y vine a buscar Mi vida Así me lo imagino No es la actitud Que Dios busca En un ministro En un siervo La actitud que Dios busca Es que a pesar De las circunstancias Los problemas Las crisis Bla 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 Usted va adelante Porque la unción Lo mueve a hacer algo Estos fueron Sintieron temor Y Jesús Empezó a hablar Le voy a decir Solamente tres cosas Hay seis Siete En este Que Dios le manda Hacer a ellos Tres solamente Para terminar con eso La primera Versículo seis Le dice Siete Jesús se acercó Los tocó Y le dijo Qué linda palabra Cómo me gusta Esa palabra Me encanta Amo esa palabra 59 veces aparece En el Nuevo Testamento Me encanta Esa palabra Todo el tiempo Dios nos dice Levantate Todo el tiempo Dios nos manda Levantarse Deje de mirar Lo que le pasa Deje de llorar Por su angustia Deje de Mariconear Levántese Pero señor Si los peros Te los entiendo Todos Los peros Los conozco todos Pero me duele A Jesús le dolió más Pero me lastimaron A Jesús Ni te cuento Pero me acusan ¿Querés que te cuente yo? Levantate Sea cual sea La situación El problema Levántese Dios tiene algo Que hacer con su vida ¿No le dijo a Josué? ¿Empezaron a ver Josué? Bueno vos si Vos adicto Tengo mis reparos Con Josué Anoche no lo dije Porque la pastora Me dice que yo Me estoy equivocado Entonces no quería Tener una discusión Matrimonial Por un programa de televisión Pero tengo mis serios Reparos Antibíblicos Con el Josué De la novela Pero bueno A la imagen Si cualquier cosa ¿Sabes como te lo muestran? Inseguro Deprimido Con miedo No sabe que hacer El pueblo lo rechaza La gente se le da vuelta Ese no es Josué No pero mira como Él se levantó Me dice mi esposa Ese no es Josué Ese es un invento Los brasileros Ese no es Josué No anda Yoriqueando En ningún momento La Biblia dice Que Josué era un hombre Débil Inseguro Temeroso Dice que de golpe No sabía que hacer Porque cuando Él estaba tirado En el piso Comiendo chipa Y tomando mate Moisés en el monte Encontrándose con Dios Supuestamente Josué miraba la hora Y Moisés no volvía Y Moisés no volvía El que apareció Fue el Señor La manifestación de Dios Y le dice a Josué Mi siervo Moisés Ha muerto Y que le dice a Josué Levantate De donde se tenía Que levantar Josué De estar acostumbrado A ser un sirviente Un hombre que Dios Formó para obedecer No era temeroso No era inseguro Un hombre que Dios Formó para obedecer A Moisés Dios le dijo Hacé Y Dios le dijo ¿Por qué tengo que hacer? Otro argentino A José Dios le dijo Hacé ¿Sabes que hizo Josué? Hizo Si a Moisés Dios le decía Da siete vueltas A la ciudad Todavía estamos quedando De vuelta en Egipto Nosotros Moisés no ¿Pero qué esto? ¿Que este pueblo Josué? ¿Obedeció? Un hombre Formado por Dios Para obedecer Era el hombre Esa es otra predica Era el hombre Que puede conquistar tu vida El hombre que puede Alcanzar tus promesas Un hombre formado Por Dios Para obedecer Pero sigamos con Vamos a ver la novela No, peor En el avance Que vive el segundo capítulo Tercero No sé qué Lo veo a Josué Levantando la vara En el río Digo Para acá Acá Ya estamos agarrados Los pelos Y no pasaba nada Y la gente se empieza a ir Yo no encuentro eso En la Biblia Lo primero que Jesús Le dice Es Levantate Lo segundo que Dios Tiene para decirte Es No temas Avanzá Mirando la meta Sabiendo que Él está con vos Avanzá Aunque haya conflictos Sabiendo que Él te levanta Él te sostiene No temas Los que te digan Los que te acusen Los que te critiquen ¿Para qué vas a la iglesia? Te sacan la plata Te llenan la cabeza ¿Qué te sirve? Preguntale a esta mujer ¿De qué te sirve? Preguntale a aquellos Que pasan situaciones parecidas ¿De qué te sirve? Si solamente alguien Ay no A ver si el árbol de Cristo Y me grita Si alguien No hubiera tenido No hubiera tenido Cuidado de que le griten Le va a predicar Una vida Se hubiera rescatado Por eso digo La culpa Es de la iglesia Lo tercero Versículo 14 Ahí terminamos Perdón 17 Mateo 17 17 Jesús dijo Generación incrédula Y perversa Después que bajaron Del monte Y van a ver Al demoniado Que estaba abajo ¿Hasta cuándo De estar con vosotros? ¿Hasta cuándo Os sé de soportar? Hay un montón de cosas Para decir ahí en medio Pero termino con esto Jesús responde Y dice Tráemelo Acá La manifestación de Dios La unción de Dios Es para hacer Discípulos Mateo 28 19 y 20 Dice Vayan por todo el mundo Preguen el evangelio A cada criatura Y hagan Discípulos Tráiganlos A Cristo No es simplemente Dejar un tratadito No es simplemente Decir Dios te ama Tráiganlos A Cristo Jesús dice Tráiganmelo Es tiempo Es tiempo De dejar De mirar El ombligo Es tiempo De sanar De salir De bendecir De restaurar Es tiempo De invadir De conquistar Sabe Sabe que Antes que yo Me entere De esto Lo que me pone Más carga Esto fue El viernes a la noche El mismo viernes Yo estaba pensando en vos El mismo viernes Y estaba diciendo Estaba en mi cabeza Ordenando ideas Y digo Vamos a preparar gente Hoy van a venir Dos jóvenes Para ir a la feria De la estación O la lluvia Obviamente Lo suspendimos Para hacer evangelismo En vez de hacer ese trabajo Podríamos hacer el trabajo Similar a las ferias En Sabello ¿Por qué? Porque hace dos días Tres días El señor me habló A través de un profeta De los nuestros O sea que le creo Que tenía que empezar A mirar los lugares A los que nadie quiere ir Y ese es uno Que nadie como iglesia Quiere ir a ese lugar O por lo menos nosotros Entonces empecé a pensar Hay que ir A tocar Tomar Las ferias en Sabello Viernes a la mañana Viernes a la noche ¿Dónde murió Esta chica? A dos cuadras De la feria En Sabello No sé si No sé si eso es lo que Me toca tanto O si es que Dios Nos quiere decir algo Es tiempo De conquistar De avanzar Es tiempo De pescar Es tiempo De sanar Que Dios bendiga su vida Como les dije El domingo pasado Para que todos sean saciados De lo que Dios Tiene para darnos Dios está haciendo algo Tenemos que responder A lo que Dios está haciendo Iglesia de Restauración Avenida San Martín 2324 Florencio Varela Los esperamos Los miércoles A las 20 horas Sábados 19.30 Y los domingos Reunión de jóvenes A las 18 horas Vení a encontrarte Con tus sueños A las 20 horas A las 20 horas Animas Es intensity